... Bueno, vamos a esta hora con la conversación de la noche con el señor Miguel Ángel Ferreira, que nos acompaña, él es analista político y además abogado, para un poco conversar sobre esta situación lamentable que estamos viviendo, una más, una rayita más. Sí, claro. En los escándalos de corrupción que afectan lamentablemente a nuestro país y son transversales. ¿Cómo evaluarías, Miguel Ángel, la situación del sistema de justicia del Perú, tras la difusión que hemos visto estos días, de una serie de audios que dan cuenta de tremendas irregularidades en entidades como el Poder Judicial y también el Consejo Nacional de la Magistratura, que además elige, por ejemplo, al jefe de la ONG. Sí, claro. Primero, Carla, saludarte, tiempo que no nos vemos. Segundo, saludar a Digital TV Perú y a todos sus oyentes. Y con la indignación ciudadana que esto conlleva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miembros del presidente de una sala de la Corte Suprema. La más alto nivel, en términos jurídicos, hoy, de alguna u otra forma, cuestionado por hechos evidentes de temas de corrupción y tráfico de influencias que no podemos dejar pasar. Posiblemente esto existió siempre, pero ahora las pruebas son las que hablan solas, ¿no? No, y está bien. El trabajo de IDL reporteros, principalmente, es un trabajo, en términos reales, eficiente. Entiendo de que esto ha sido, en términos jurídicos, a raíz de un requerimiento de levantamiento del secreto de comunicaciones por un proceso. O sea, no había un chuponeo telefónico, sino había una autorización judicial que el magistrado, sobre un caso específico, otorgó el levantamiento para descubrir otros ilícitos penales en un caso de crimen organizado. Cosa que no ha pasado después, a la hora que han ido a IDL a tratar de entrar a las oficinas sin ninguna orden. Ahora, eso es penoso. Sin embargo, nosotros tenemos que diagnosticar adecuadamente. ¿Cuál es tu diagnóstico? En mi calidad de abogado y como analista, entiendo yo de que hay un trabajo inicial que viene haciendo el Poder Judicial sobre el caso de Lavallato y Odebrecht. Allí hubo conflictos y de alguna u otra forma se generó un cargamontón legítimo y jurídicamente válido contra miembros de la actividad política y miembros de algunos partidos políticos que estuvieron configurados en algunos ilícitos penales. Es más, estos procesos se vienen llevando. Ahora, quien hoy está dinamitado por dentro y que está en ojo de la tormenta es la administración de justicia. Justo aquellas personas que de alguna u otra forma administran o están administrando justicia sobre estos casos sumamente importantes y graves en temas de corrupción para el país. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente te sorprende este periodo negro por el cual estamos atravesando comparado con los años más oscuros que vivió el Estado peruano y el país? ¿Estamos hablando de la época de Fujimori Montesinos? Sí, ¿por qué? Porque hoy de alguna u otra forma lo que de alguna u otra forma se pone en perjuicio es el sistema democrático. No te olvides que el sistema democrático se conlleva a tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, el espíritu de las leyes en términos de estructura jurídica como país se engloba a tres poderes importantes del Estado. El Ejecutivo ha sido cuestionado y justamente a raíz de que el presidente hoy, el expresidente hoy, procesado por casos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos penales, y de alguna u otra forma ha sido asumido por el vicepresidente en una sucesión constitucional. Hablas de él, ¿verdad? Sin embargo, el Poder Ejecutivo ciertamente tuvo bastantes inconvenientes. Luego lo ha tenido el propio Congreso de la República de alguna u otra forma involucrado en este chuponeo y en estos kenyvideos. Y luego hoy tiene un conflicto la Administración de Justicia a través de la institución que elige jueces y fiscales y funcionarios importantes dentro de la estructura del Estado. Razón por la cual hoy estamos ante un conflicto institucional de tres órganos que son el espíritu de una democracia, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Y eso a qué conclusión te lleva? Eso, de alguna u otra forma, conlleva a que habría algunos intereses a efectos de poder dinamitar la democracia por dentro. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy cautos. ¿Nosotros cuando dices nosotros, a quienes se refiere? Principalmente la sociedad civil debidamente organizada, las instituciones democráticas y ciertamente el Ejecutivo, porque el presidente ya se ha pronunciado y ha sido bastante enfático. Sin embargo, esto tiene de alguna u otra forma que canalizarse de manera bastante concreta. Es decir, tenemos que individualizar a aquellos que han cometido ilícitos penales. En todas instituciones se cocen habas. La Corte Suprema, yo conozco a vocales, a jueces supremos, que son gente muy decente y todavía los hay. Sin embargo, esta gente que lamentablemente está ligada a ilícitos penales, a tráfico de influencias y a otros ilícitos más, tienen que ser castigados de la misma manera como son castigados cualquier delincuente o cualquier persona que delinque en contra de los intereses del Estado. Ok, entonces, ¿cuáles serían los escenarios que hay? Porque desde el Congreso se habla que se van a presentar denuncias constitucionales, también se habla de restituir o de remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué opciones hay? ¿Cuáles son para tu juicio las más viables? Primero, hay que individualizarlos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es no ejercer, no poder ser un Estado draconiano. Hay que ser firmes y no tolerantes con estas gentes. Sin embargo, también ellos tienen un derecho a la defensa legítimo, razón por la cual entiendo ya que el Congreso, de acuerdo a sus facultades y de acuerdo al artículo 157 de la Constitución, ha removido ya a dos miembros del Consejo Nacional de Magistratura dentro de las prerrogativas que le corresponde al Congreso de la República. Ahora, lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía es, de alguna u otra forma, investigar cuáles son los ilícitos penales en las cuales, de alguna u otra forma, habría infringido, habría temido el presidente de la sala penal, que es el doctor Inostrosa. Inostrosa, César Inostrosa. Y básicamente tú como abogado, ¿cuáles son los ilícitos que él...? Y los miembros del Consejo de la Magistratura. Básicamente, ¿cuáles son los ilícitos penales ahí? En el caso de César Inostrosa, él, de alguna u otra forma, señala que el juez que levanta el secreto de las comunicaciones no sería el juez competente. Es decir, él habría mencionado en términos de defensa que esta es una prueba ilícita, no válida, que no le permite a él, a ellos. Sin embargo, están los audios, están las grabaciones y, de alguna u otra forma, todos estos hechos se tienen que corroborar. Estamos hablando del delito de tráfico de influencias. Básicamente. Principalmente. Ahora, adicionalmente, en el caso del doctor Noguera, quien llama a uno de los miembros, a un miembro, al presidente de la Corte Superior de Justicia, El Callao, es más, entiendo yo que ya se nombró a una comisión revisora y organizadora de la Corte Superior de Justicia, El Callao, para efectos de poder investigar, en este caso, las actuaciones procesales que han tenido en dicha Corte Superior. Y que lo haga, porque ya era un secreto a voces que ya venía actuando de manera irregular e ilegal. Y es más, los que litigamos permanentemente sabemos muy bien que este comportamiento que de alguna u otra forma se materializa en el día a día. Sin embargo, nosotros hoy han salido audios reveladores y bien que hayan salido, porque de alguna u otra forma van a transparentar. Lo que hay que sacar provecho de estas circunstancias es que sea una oportunidad para desratizar el sistema jurídico del país. Es decir, sacar a las ratas de ahí. Sin lugar a dudas. ¿Y cómo se podría despolitizar también el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego recomponer toda la institución? Esa es una pregunta importante, porque yo me acuerdo que... Porque se habla mucho de que el fujimorismo y el ápera están siempre. Pero el 28 de julio del año pasado, el expresidente Kuczynski planteó y puso en agenda el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, desde el Congreso fue boicoteado. Y es importante, y te doy el contexto cómo se dio, porque en esa época, quien era decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo, hoy ha sido designado para, como miembro integrante, para, de alguna u otra forma, limpiar la Corte Superior de Justicia del Callao, que está en emergencia. Sí, la ha declarado en emergencia. Ojo, pero así como hoy declaran en emergencia la Corte Superior de Justicia del Callao, ya en su momento fue declarada en emergencia la Corte Superior de Justicia de Ancash, en el caso de Álvarez, y el de Pucalpa también. Y lamentablemente no, o sea, solamente estuvieron para el momento determinado para el flash. Claro, para el flash. Son enunciativas, pero no llevan a nada concreto. Sin embargo, no había un seguimiento respecto a la mejora en términos de estructura de la mejora del sistema de justicia. Bueno, pero ¿cuál sería la diferencia acá? Porque estamos hablando de... Ahora, yo sí espero, porque Pedro Angulo sí hizo un evento con el presidente en ese entonces del Consejo Nacional de la Magistratura poniendo claro de la recomposición y la conformación y la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Actualmente los miembros son elegidos... ¿De qué manera? Te comento. Un miembro es elegido por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema. Por la sala en plena y en voto secreto. Ok. Por la Junta de... Otro por la Junta de Fiscales Supremos. También de manera reservada y en voto secreto. Luego, uno es elegido por el Colegio de Abogados del país. También en voto secreto. Otro... Otros dos por los colegios profesionales. Eso quiere decir que todos los miembros de los colegios profesionales son elegidos por dos. Ahí hay cinco. ¿Cuándo hablas de colegios profesionales, del colegio de abogados? No solamente. Colegios profesionales. Colegio de Abogados sí tiene uno. Estamos hablando del colegio de arquitectos, de ingenieros, de médicos. Cualquier profesional... Bueno, ahí está la sociedad civil. La sociedad civil debidamente representada. Y acá hay dos temas que son importantes y es claro de señalar. Dos representantes. Uno por el rector de la Universidad Nacional y otro por rector de universidades privadas. Ok. Cuando el señor Noguera lo llama al presidente de la corte, le dice, firmamos un convenio de la universidad que es decana, mi señor esposa, de Telesub. Sí, habla de Telesub. Cuyo ex congresista y hoy presidente del partido Podemos es el rector. Es decir, ellos de alguna u otra forma buscan tener cuotas de poder dentro de las estructuras de la administración de justicia. Claro, claro. Es decir, existe un constante comportamiento dentro de nuestro sistema de un tráfico de influencias total. Es decir, tanto César Acuña, que tiene una universidad privada, tanto Joaquín Ramírez, representante de Alas Peruanas, tanto el señor... Están metidos en la política. De alguna u otra manera están inmersos y con procesos de crimen organizado y de lavado de activos. Es decir, estamos en un sistema que la propia estructura del sistema ha conllevado a que podamos tener actuaciones de tipo de comportamientos irregulares e ilícitos que conllevan a una podredumbre dentro de la estructura del sistema político, el sistema jurídico, y eso conlleva a este tipo de comportamientos. Y frente a ese panorama tan tremendo... Y la ciudadanía no puede permitir eso. Bueno, no le están permitiendo. Han salido días a las calles para manifestar su indignación frente a eso. Es por eso que en esta entrevista, yo doy una entrevista fuerte, porque estos actos, Carla, no podemos permitir. La gente está asqueada frente a estos hechos. Y más aún, cuando existen magistrados que son, de alguna u otra forma, han actuado conforme a ley. Son gente decente. Y esta gente, de alguna u otra manera... Mancha la honra de todos. Mancha la honra de las instituciones. Así es. Y de la gente prova que está ahí. Que están por encima de las personas. Es decir, no es que el poder judicial sea malo, porque no es posible que personajes que están siendo investigados por los casos de Obedebrecht hoy busquen patear el tablero y decir, estos son los señores que nos juzgaban. Sí, claro. Y decir, y cuestionar sus procesos para de alguna u otra forma beneficiarse. Es decir, a río revuelto, buscar ganancia de pescadores. Y eso como sistema y como ciudadanía no podemos permitir. Y ya que hablaste de uno de los involucrados en estas investigaciones por el caso de Obedecht está la señora K. ¿Quién es para ti la señora K? La número uno de la fuerza. ¿Cómo le llaman? Ahora, me parece que no ha identificado quién es. Se podría pensar que se trata de la señora Keiko Fujimori. Lo que pasa es que habría que hacer un recuento de cuál es la relación del señor Inostrosa con la señora Keiko Fujimori. Y lo hay. Podemos hacer un recordar. Y lo hay. ¿Por qué? Porque César Inostrosa fue el ponente en un caso de lavado de activos. Que investiga Keiko Fujimori, a su esposo. Y que señaló que el ilícito penal de lavado de activos... Por el tema de los cocteles. ...requería de ser previamente que haya un delito fuente. Razón por la cual la propia figura no podría tener una autonomía como tal. Y en esa casatoria que de alguna u otra forma él buscó en términos de ponencia, logró de alguna u otra manera en un tiempo determinado voltear la situación y permitirle, archivarle el proceso al señor Joaquín Ramírez. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a aterrizarlo a un lenguaje más común y tú me corriges si es que he dicho algo inapropiado. La fiscalía investiga como Keiko Fujimori o investigó como Keiko Fujimori y su esposo reunieron tanto dinero en los cocteles porque se sospechaba que se había cubierto dinero negro en la campaña. Sin embargo, el caso fue archivado y ha llegado, llegó en su momento a la Corte Suprema en casación justo a la sala de César Inostrosa que era el juez. Entonces esta es la relación que tendría que ver con Keiko Fujimori y su esposo Mark... Inicialmente habría prueba indiciaria. O sea, habría indicios suficientes que aparentemente podría de alguna u otra forma cuadrar el comportamiento del doctor Inostrosa. Sin embargo, estos actos tienen que ser corroborados. Sí, claro. Por eso la importancia de una investigación sumamente transparente. El fiscal de la acción tiene una gran responsabilidad, una nueva gran responsabilidad. Sin embargo, no podemos torpedear al propio sistema jurisdiccional porque hay procesos contrapolíticos que de alguna u otra forma han delinquido contra los grandes intereses del país. Es más, el caso de Odebrecht y Lavallato están en procesos. Y además están en un momento muy difícil del proceso. Y este acto en el cual pone en tela de juicio del sistema judicial no puede de alguna u otra santificar a aquellos que delinquieron. Ahora, ¿la reforma en manos de quién está? ¿Del presidente de la República? ¿Del la OCMA? ¿Del Poder Judicial mismo? ¿De la propia institución? ¿Del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Del Congreso de la República? ¿O es un trabajo en conjunto? El presidente ha señalado que es necesario que haya una reforma dentro de la estructura del Poder Judicial. El Poder Judicial es un órgano autónomo y la separación de los poderes tiene una razón de ser porque da contrapesos en un sistema democrático y el contrapeso permite que entre ellos se autorregule. Así es, claro. Y en esa autorregulación lo que vas a lograr es transparentar las cosas en beneficio de la ciudadanía y en contraposición al beneficio mutuo. Es decir, que no, de alguna u otra forma se contrapongan intereses y permitan la transparencia del caso. Ok, tiene que haber transparencia y tiene que haber ese contrapeso pero la propia institución que está cuestionada no se va a defender a sí misma, ¿no? O no se va a investigar a sí misma. Sin embargo, yo entiendo, es más, tengo el mejor concepto del presidente del Poder Judicial a sí mismo de muchos vocales supremos que tienen una capacidad académica y una honorabilidad que de alguna u otra forma pueden impulsar que personas con alto grado de capacidad y de ejemplo probado, probas, de alguna u otra forma colaboren con esta reforma que se requiere en la administración de justicia. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es individualizar aquellos magistrados que han actuado de manera irregular. El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Así es. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. El presidente de los trozos ahí, ¿no? Y los otros miembros que entiendo que hay varios magistrados, varios abogados que han actuado en contra de los grandes intereses jurídicos ciertamente del país. ¿Y ahí qué tendría que pasar? ¿Sacar a estas personas y que entren accesitarios? Porque creo que tienen accesitarios, ¿no? Hay un procedimiento, entiendo. Sin embargo, ya debe haber... Entiendo que se ha suspendido la convocatoria de las plazas de los jueces y fiscales. Eso te quería preguntar. Si se puede suspender los concursos de ascenso que están... ¿No? Las ratificaciones... Entiendo que el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha señalado que ha quedado en stand-by la convocatoria de... Nombramientos, ascenso. De nombramientos de jueces y fiscales en razón al accionar y a quienes impulsaron este tema hoy se están siendo cuestionados. Razón por la cual me parece oportuna esa decisión tomada por el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que sí es importante señalar es la conformación. ¿Quién es... Es... Es razonable que los rectores de las universidades nacionales y privadas busquen un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Es razonable que dos colegios que no tengan nada que ver con el ámbito jurídico elijan a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué sí y por qué no? Particularmente creo de que al ser un sistema jurídico ciertamente los llamados a regular o a elegir o a nombrar a los miembros del Consejo que eligen a los jueces y fiscales del país y al jefe de la ONU tienen que de alguna u otra forma ser versados principalmente con estudios de derecho. principalmente. Sin embargo, también podría haber un nivel multidisciplinario que permita focalizar a quienes sean miembros del Consejo Nacional y que elijan a los jueces y fiscales tengan sean personas con una reputación con un valor agregado en términos no solamente académicos sino morales morales en términos éticos solventes en ese sentido yo creo que por ahí debería buscarse las reformas pero estas reformas no tienen que ir solamente al ámbito jurídico al ámbito de política jurisdiccional solamente sino también en el lado del Congreso de la República y en el lado del Ejecutivo en su conjunto. Ahora, yo tengo el mejor concepto de lo que vienen haciendo en el Ejecutivo y esperemos que de alguna u otra forma se vea la posibilidad de una mejora dentro de la estructura del Estado. ¿Por qué tenemos que involucrarnos todos los ciudadanos en esto? ¿De qué manera nos afectamos los ciudadanos con todo esto que está pasando en el sistema de justicia? Mira, yo he estado hace poco en Europa y he podido observar que el Perú es ineficiente en términos de infraestructura. Hoy el presidente tiene que enfocarse en estos ruidos que alteran ciertamente el objetivo país. Estas cosas alteran y permanentemente estamos en constante alteración. Es decir, no resolvemos las cosas más importantes del país. El tema de la educación, el tema del transporte, el tema de la salud, el tema de la educación. Ese es el tema de justicia y no es menos importante porque el sistema podrido, en un sistema podrido como tal, los ciudadanos resolvemos nuestras controversias por nuestros propios méritos, afecta la posibilidad de desarrollar negocios sanos en el país, prostituye la política, hay una serie de alcances terribles que parten de un sistema de justicia podrido. Sin embargo, ya permanentemente estamos con estos flashes. O sea, siempre estamos con distracciones en lo jurídico, en lo político, en lo legislativo y dejamos, y no dejamos que el Ejecutivo haga el trabajo en términos de políticas de Estado. Bueno, pero quizá una de las políticas de Estado es reformar el sistema de justicia de este país. Pero ya ha habido varias reformas dentro del sistema del Poder Judicial. Ya lo ha habido desde el año 2000. Sin embargo, el funcionamiento pasa por un tema de mejoras de la calidad de personas quienes se encuentran hoy en la administración de justicia. Sí, porque yo creo que quizá el sistema de justicia funciona, lo que no funciona es la gente que lo conforma. Ahora hay que buscar a las mejores personas. Hay muchas universidades de poco pelo que estafan a la población y de alguna u otra forma salen profesionales de bajo nivel académico, de bajo nivel en términos de valores morales que de alguna u otra forma buscan enriquecerse. O sea, esa dadi, esa, esa, a ver, es una indignación ¿por qué? Porque tú ves que mucha gente se hace, se esfuerza por salir adelante y esta gente lo única y exclusivamente busca aprovecharse y más aún de un caso de violación. Así es, terrible. Y si tú ves y escuchas y todos hemos escuchado y además el lenguaje que usa es patético, es patético. Y ojo, estamos hablando de un presidente de una sala que dice está desflorada, le dice está desflorada, mire ese nivel de conversación. Y en base a eso le hace el pedido ¿qué quieres? ¿no? ¿le bajemos la pena o qué es lo que quieres? ¿que lo nombremos inocente? Es una cosa asquerosa. Sin embargo, Carla, esto hay que verlo como una oportunidad. es una oportunidad posiblemente. para sacar aquellas personas que vienen haciendo de daño al sistema jurisdiccional y a la estructura de la gestión pública como tal. Este tipo de personajes no podemos ya ser tolerantes. Que quizá no son los más, gracias a Dios, quizá son algunos cuantos focos que infectan. Yo en lo personal creo que esta es una gran oportunidad para derratizar un gran sector de la administración de justicia. Y es una gran oportunidad para que el presidente de la república lidere y quizá su gobierno pase a la historia por ser el gobierno de una lucha frontal contra la corrupción. Yo lo he escuchado y me parece bastante elocuente, bastante positivo las palabras del presidente pero más que las palabras son las acciones entiendo yo que el peruano de a pie el peruano como tú como yo queremos cosas concretas y en ese sentido ese debe ser el esfuerzo. Y justamente en la última encuesta de CPI se considera que la delincuencia es el mayor problema que enfrenta la ciudadanía con 45% y esto es delincuencia no solo es corrupción y delincuencia porque son delincuentes de saco y corbata después la segunda preocupación es la situación económica falta de empleo o los bajos sueldos que hay ahora con 24,7% y el tercer lugar está justamente la corrupción con 13,1% después viene el maltrato a la mujer feminicidio con el tema de las violaciones a los niños y a las mujeres entonces sí la corrupción y la delincuencia ocupan los primeros lugares y la gente está harta y sumamente movilizada por estos temas. Sí, y más aún cuando, por ejemplo yo vi a una familia que viajó a ver el partido de Perú en Rusia que la han robado todo o sea, la delincuencia es una permanente es más, hay un seguimiento que se está haciendo en el sector justicia en el INPE en los penales donde de alguna u otra forma salen los temas en el cual del sicariato de, es más hace poco han robado una joyería han ido con todo con revólvers donde está nuestra seguridad ciudadana en ese sentido tiene que haber un esfuerzo creo y estoy seguro que el presidente conjuntamente con sus ministros vienen al haciéndolo pero así como lo hacen tienen que comunicar y no podemos estar distrayéndonos en estos temas que ciertamente hay que ponerle las cosas concretas sin embargo de alguna u otra forma la ciudadanía espera mucho más de las personas que vienen administrando nuestro país ¿no? Perfecto muchísimas gracias por los alcances que nos das Miguel Ángel Ferreira en este caso que es realmente lamentable hemos sido testigos una vez más de la alta corrupción ¿no? que nos nada salpica en la cara a todos nos explota en la cara y realmente nos hace recordar a estas épocas terribles y finalmente también que la política forma parte de lo mismo en fin hay mucho todavía por hacer en nuestros sistemas no solamente de justicia en general pero Carla si es importante señalar y para mí si es básico señalarlo de que estos actos tienen que castigarse con total rigurosidad pero no dejar de lado la lucha contra la corrupción en los casos de Odebrecht de Lavallato y otros ilícitos cometidos por los políticos que de alguna u otra forma se han aprovechado de los intereses de nuestro país por supuesto no Carla muchísimas gracias y gracias a Digital TV muy amable gracias por habernos acompañado esta noche bueno y la junta de portavoces gracias